Bueno, muy buenos días. Habla Olimpo Peñuela, soy el presidente de aquí de Corpo Incal y los estamos invitando para que nos acompañen aquí en el Hotel Tochalán, donde van a encontrar más de 180 fabricantes. Invitamos a clientes, más de 200 clientes que nos van a invitar acá. Van a encontrar también lo que son las salas de expositores, van a encontrar todo lo que son en tecnología de última gama y van a encontrar lo que es el calzado en sí, que es zapato de dama, de hombre, que no tienen nada que envidiarle a todos los que son fabricantes a nivel nacional como Cali o Bucaramanga. Bueno, ya es la décima versión. Gracias a Dios nos ha ido muy bien en todas las ventas. Estamos apuntando a vender más de 800 mil pares, que esa es la meta que nos hemos trazado. Las ventas del marzo tenemos un promedio de 27 mil millones y esperamos superar esa meta. Quisimos renovar más. En estos momentos tenemos expositores, como lo pueden ver, ahorita lo van a apreciar, tenemos expositores, proveedores que traen materiales importados, en este caso tenemos de China, que traen suelas, cortes y otros que tienen tecnología como son montadoras, que esos son los proveedores de los fabricantes. En cuanto a los compradores, hicimos la tarea y compramos alrededor de 200 estanes, en los cuales los compradores nacionales vienen de todo el rincón de Colombia, están invitados. Los alojamos aquí en el Hotel Tonchalá, eso va por parte de la corporación, y ellos ya han venido trabajando con nosotros más de cinco años. Estoy contento de poder evidenciar los avances de nuestra asociación vinculada a la ciudad de Cúcuta, Corcuincal, con la cual venimos adelantando un trabajo de fortalecimiento que pasa por proyectos especiales, dentro de los cuales consideramos la feria como uno de los pilares de la transformación productiva de la industria del calzado en la ciudad de Cúcuta. Tenemos vinculadas en nuestra federación las asociaciones que de mejor manera representan la producción de calzado en las regiones del país. Para el éxito de ese proyecto ha sido fundamental la vinculación de Corcuincal. Corcuincal como representante de las principales empresas productoras, y yo diría que de la expresión de la producción de calzado de la ciudad. Aquí están las empresas que son el ícono de Cúcuta en producción de calzado, apoya esa iniciativa como parte de los proyectos especiales. Tratamos de las personas que están hoy dedicadas al comercio irregular de combustibles, a través de proyectos como estos talleres de producción de calzado, se articulen con empresas ya establecidas, y Corcuincal en ese caso entrará cada vez más de manera decidida a apoyarnos. Es un motivo para salir de donde estamos en la ciudad y venir a visitar la feria de Corcuincal. Las pasarelas, los desfiles que van a ver, creo que motivan a que la ciudad se empiece a involucrar mucho más en nuestra feria, y tengan la certeza que la meta que tiene trazada Corcuincal con el apoyo de Fede Cuero es meter cada vez más la feria y Corcuincal a la ciudad.